¡Abrumémonos todos en la lucha final y salve a los pueblos con valor por la Internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el programa institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Las jornadas de protesta por parte de las asociaciones de vigilancia en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio siguen registrándose cada vez más y con mayor intensidad. La organización sindical anunció que de no darse una respuesta por parte de Ecopetrol que permita solucionar este conflicto laboral y social podría declararse un paro en las últimas horas. Las condiciones climatológicas no son problema para los profesionales de la vigilancia al servicio de Ecopetrol. Así quedó demostrado una vez más por estos días cuando el gremio de guardas en la compañía de la Uso realizó diferentes tareas en busca de la reivindicación de sus derechos. Bueno, en medio de la sesión de la Comisión Quinta en Barranca Bermeja y la citación que hace esta misma comisión al presidente Ecopetrol para debatir y exigirle las explicaciones frente al proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja las comunidades y los guardas de seguridad que trabajan para la Unión Temporal Colbicés-Epecol y demás empresas de vigilancia que están al servicio de la OTSI Ecopetrol hicimos en conjunto con la Unión Sindical Obrera una jornada de protesta en la Puerta del Once jornada de protesta que consistió pues en mantener a todos los trabajadores de empresas contratistas conglomeradas acá en la Puerta del Once haciendo las denuncias respectivas de violación de derechos humanos de violación al derecho de negociación y asociación por parte de Ecopetrol y por parte de la empresa de Ecodícer y la Unión Temporal pero además con un mensaje claro por parte de las comunidades del Mandalena Medio rechazando la implementación de la plataforma pública de empleo a través de Ecopetrol a través del SENA rechazando la política que pretende implementar la administración municipal en torno a la intermediación laboral política que no ha sido en ningún momento discutida con las comunidades ni concertadas con las comunidades que realmente son las que están involucradas en el tema y exigimos no solamente a la administración de Ecopetrol sino a la administración municipal generar un espacio para poder discutir este tema y llegar a un acuerdo tendiente pues a respetar la autonomía que tienen las comunidades Más de un mes completan las asociaciones de vigilancia de Barranca Bermeja en la región del Mandalena Medio en una gesta que los lleve a la victoria luego de conseguir mejoras en sus condiciones laborales y salariales Los diferentes gremios de provincia, Llanito, Lizama, Barranca Bermeja el centro en la mañana de hoy se hizo una cese de actividades llamado mito informativo denunciando el comportamiento de Ecopetrol en incumplimiento de diferentes actas una de las razones es la forma como Ecopetrol pretende en el nuevo contrato de la Unión Temporal CPECOL hacia el futuro cambiándole los perfiles a los trabajadores es decir, le va a quitar o le va a arrebatar la oportunidad a sus trabajadores de las comunidades de seguir ejerciendo la actividad laboral lo que tiene que ver con seguridad Las jornadas de protesta en busca del objetivo no solo han sido en la puerta del 25 de agosto donde se han generado monumentales trancones sino también en el área rural de Barranca Bermeja como lo es el corregimiento, el Llanito y el sitio conocido como la puerta del 11 en el centro de Ecopetrol En Barranca Bermeja se realizaron diferentes protestas con el transporte, los compañeros transportadores protestas que ocasionaron el cierre de las vías de ingreso a Barranca Bermeja protestas que la Unión Sindical Obrera acompaña debido a que existe una problemática social en torno al transporte informal en torno al empleo y se hace necesario que acá se tomen decisiones de fondo para poderle darle participación realmente a la gente de la región y puedan tener la oportunidad laboral y mejorar sus condiciones familiares, sus condiciones laborales y sus condiciones económicas En estas manifestaciones los vigilantes no solo exigen el respeto por la convención colectiva de trabajo vigente sino que rechazan la plataforma única de empleo del SENA pues piden que esta entidad, conocida como la Universidad de los Pobres cumpla con su función de capacitar De igual manera denunciamos la prepotencia de la administración de Ecopetrol en pretender seguir privatizando nuestras áreas como sucede en la planta de proceso en que le era alquilar dos compresores K1 y K2 y el día de ayer nos reunimos con la gerencia encargada y manifestamos que se creara un comité paritario en área de buscar una salida Vimos la pretensión de Ecopetrol imponiendo y no escuchando la propuesta nuestra como Unión Sindical Obrera Las respuestas de este conflicto laboral por parte de la administración de Ecopetrol y la UTSP Colbicet y la empresa Ecodiesel han sido más bien pocas, por no decir que ninguna situación que podría desencadenar en un paro de contratistas según la organización sindical puesto que son muchos conflictos sin salidas Con todo esto, las violaciones que viene haciendo Ecopetrol a través de sus firmas contratistas y la misma Ecopetrol y la OTSI pues como empresas ya estamos próximos pues con todas las jornadas que se han hecho a la declaratoria de un paro por parte de los compañeros contratistas El sindicato considera que esta jornada que inclusive podría ser una huelga general de contratistas es ocasionada y promovida por la administración de Ecopetrol y por el gobierno nacional a raíz de que no se reconocen los salarios y las prestaciones convencionales a todos los contratos de actividades que se realizan en la industria petrolera Es así como la UTSI indica que de no dar luz verde a estos problemas al interior de la refinería de Barranca Bermeja posterior al paro podría declararse una nueva huelga en Ecopetrol Estamos estudiando la posibilidad y posiblemente va a suceder es que se está convocando un paro de 24 horas de los trabajadores contratistas en lo que tiene que ver en los campos de producción por toda esa serie de cosas incumplimiento del proyecto de la Sirio Infanta y de Ecopetrol Hoy encontramos contratistas persiguiendo a los trabajadores no dándole contrato de trabajo encontramos gente sin seguridad social encontramos personal sin el derecho de alimentación sin el transporte encontramos trabajadores que por el hecho de pronunciarse querer que mejoren sus condiciones entonces son amenazados Las jornadas de protesta y agitación en la refinería de Barranca Bermeja y los campos de producción de Ecopetrol continuarán motivo por el cual la organización sindical llama a todos los trabajadores a estar prestos a las orientaciones del sindicato ya que no es solo el problema de la vigilancia sino el de escalafón macrocontratación temporal salud pensiones entre otros que empeoran las condiciones laborales de los hombres y mujeres que aportan al engrandecimiento de la empresa más importante de Colombia Precisamente la Junta Directiva Nacional se reunió con el presidente de Ecopetrol Javier Genaro Gutiérrez Femberti para debatir y encontrar salidas a este panorama que ha roto las relaciones con la administración En el encuentro se analizaron temas como acuerdos incumplidos conflictos laborales pensiones servicios compartidos y grupo empresarial En el transcurso de esta semana la Junta Directiva Nacional de nuestro sindicato sostuvo una reunión sistemática con el presidente de la empresa y allí se tocaron cinco puntos muy importantes en vía de solucionar cada uno de los conflictos que se está generando en Ecopetrol y que efectivamente nuestra organización sindical está en la vía de solucionarlos En el primer punto de los acuerdos incumplidos y los conflictos se tocaron todos los conflictos que se están generando en el país desde los conflictos que están en el Madalera Medio el conflicto con Reficar lo que viene sucediendo con el proyecto de Reficar y los conflictos que están generando los pocos avances que se han dado en las mesas en las cinco mesas que están instaladas con la empresa y que ahí están casos sin resolver Entonces esta situación nos ha obligado al sindicato a plantear ante el presidente de la empresa la salida a estos conflictos laborales en todo el país En el tema de pensiones nuevamente se posicionó con el presidente uno de los temas más sentidos en estos momentos por los trabajadores En el tema pensional se solicita nuevamente al presidente Ecopetrol la solución de este tema Allí la empresa manifiesta el impedimento que tiene porque asumen la posición de que Ecopetrol es el gobierno y que como gobierno estaría en capacidad de solucionar el problema Nuestra propuesta del abuso en la mesa con la reunión de presidentes es retomar nuevamente con el gobierno nacional con el ministerio de Hacienda todo este trámite que se había hecho y aprovechar de una vez para comentar a los compañeros que igualmente esta semana van a hacer presencia nuestro compañero presidente de la Junta Directiva Nacional el compañero Rodolfo Vecino y el compañero de asuntos internacionales el compañero César Loza hará presencia en la 101ª conferencia de la OIT allí estos dos compañeros son los encargados por parte de la Junta Directiva Nacional de posesionar a instancia de la Organización Internacional de Trabajo todo el tema pensional en el tema de servicios compartidos tenemos que manifestar evidentemente la administración de Ecopetrol en cabeza de su presidente reconoció las falencias que se vienen presentando frente a este elefante blanco que fue creado y que evidentemente ha venido creando una serie de malestares frente a la prestación frente al tema de contratación frente a los inconvenientes de todos los beneficios que tienen para los trabajadores allí la empresa a pesar de que fue premiada la semana anterior reconoció esas dificultades que se hay frente al tema de servicios compartidos creemos que si bien es cierto se busca estandarizar los procesos la central de servicios compartidos no ha dado los resultados que la administración de Ecopetrol ha querido frente a esta situación la propuesta del sindicato evidentemente es tratar de volver a nuestro quema anterior aunque sabemos que la posición de Ecopetrol no va a ser la misma pero si estamos denunciando y denunciamos ante el presidente Ecopetrol todos los inconvenientes que ha tenido esta nueva central de servicios compartidos en el grupo empresarial se presentaron y se dieron a conocer el presidente Ecopetrol las dificultades que se vienen presentando en empresas del grupo empresarial el caso de Ecodísel que hace parte que es una filial de Ecopetrol esta empresa se ha venido negando a negociar el pliego de peticiones que se le presentó en el caso de reificar todas las dificultades que hay con el proyecto en el caso de Ecomay una de las filiales de Ecopetrol que ha interpuesto unas acciones jurídicas unas demandas jurídicas contra el sindicato y que evidentemente eso va va a incidir en todo el tema laboral frente a las reclamaciones de Ecopetrol y quiero detenerme un poco frente al tema de conflictos porque allí en el Magdalena Medio igualmente hay situaciones muy particulares frente al caso de una de las problemáticas que hace rato viene socializando el sindicato y frente al caso de los compañeros temporales frente a esa situación el presidente Ecopetrol mantiene la decisión de la reunión del 27 de junio mantiene la decisión o manifestaron a través de su vocería de que la administración de Ecopetrol estará en la mejor disposición o está abierto a buscar una salida definitiva al tema de temporalidad cosa que este sindicato saluda y que evidentemente el sindicato le apuesta a una salida definitiva frente al caso de los compañeros temporales ahí el sindicato se la va a juzgar por una salida definitiva al tema de la bolsa de temporales de los compañeros de Barranca Bermeja con un acuerdo final alcanzado el 29 de mayo en la ciudad de Bogotá entre la Uso y Ecopetrol S.A. se resolvió la parálisis de clase de las escuelas infantas CEDES Miramar y El Parnaso en la ciudad de Barranca Bermeja este acuerdo acaba con el primer cese de actividades que se presenta en la historia de esas instituciones educativas al servicio de los hijos e hijas de trabajadores de Ecopetrol S.A. adecuación y modernización de la infraestructura de los planteles educativos como la nivelación salarial hacen parte de los acuerdos firmados luego del cese de actividades con la firma de un acuerdo suscrito entre el abuso y Ecopetrol se puso punto final al cese de actividades por parte de la comunidad educativa infantas que exigía un incremento salarial y mejoramiento de los planteles hay que recordar a la opinión pública que esta reclamación obedece al incumplimiento por parte de Ecopetrol de la convención colectiva de trabajo en el capítulo cuarto que tiene que ver con los beneficios educativos esa reclamación obedece a cuatro elementos estructurales uno que tiene que ver con la modernización y adecuación de las instalaciones dos que tiene que ver con la dotación de implementos materiales equipos inmobiliarios útiles para el normal funcionamiento del colegio el tercero con la nivelación salarial y el cuarto que obedece el mismo conflicto esa que no se tomará ningún tipo de represalias contra la comunidad educativa en tiendas en estudiantes padres de familia trabajadores y el mismo sindicato el martes en Bogotá con una comisión de alto nivel de la administración llegamos a tres compromisos el primero que no se tomarán represalias contra absolutamente nadie y de ningún tipo es decir ni contra los estudiantes ni contra los maestros ni contra los trabajadores ni los padres de familia ni absolutamente nadie por todas las manifestaciones y protestas que se llevaron a cabo por este tema dentro de los beneficios pactados se encuentra la adecuación y modernización de la infraestructura locativa de las instituciones dotación y entrega de materiales mobiliario equipos implementos deportivos musicales culturales laboratorios y demás que se requieren para el normal funcionamiento el segundo que se conformará una comisión entre ecopetrol y la uso para revisar el tema de la modernización y la adecuación de las instalaciones donde ecopetrol se compromete a destinar los recursos para hacer las diferentes obras que se requieran y el segundo punto de esta comisión es que se revisará lo que haga falta en el colegio para su normal funcionamiento y ecopetrol lo adquirirá en el corto tiempo la decisión de los maestros y demás comunidades de estas escuelas también dejó como resultado la nivelación salarial de los trabajadores de la institución cuyo retroactivo será desde el primero de enero de 2012 y el cuarto compromiso tiene que ver con una nivelación salarial importante que los trabajadores venían reclamando desde el 2003 cuando ecopetrol tomó la decisión de tercerizar a los colegios estos trabajadores se les redujo el salario en un 35% se les quitaron algunas prestaciones sociales entonces con este acuerdo en el tema salarial damos un paso más para seguir reivindicando y mejorando las condiciones de estos trabajadores con eso con esos acuerdos pues levantamos la normalidad y es por ello que hoy hay clases normalmente fue así como se normalizó de manera inmediata el regreso a clases Oscar Sánchez Pinto secretario de usuarios y beneficiarios del abuso nacional indicó que ecopetrol se comprometió a garantizar que no habrá represalias de ningún tipo contra los trabajadores estudiantes padres de familia y demás por efectos de la anormalidad en los colegios por último hacer un reconocimiento muy especial al compromiso al respaldo que obtuvimos de los padres de familia a los estudiantes agradecerles su comprensión y su apoyo como compromisos la institución infantas y los trabajadores se pondrán de acuerdo en la forma como se recuperará el tiempo de las clases perdidas se conformará una comisión paritaria entre ecopetrol y la uso para realizar una revisión exhaustiva con el objeto de que lo acordado se cumpla al pie de la letra pero al mismo tiempo también hacerles un reconocimiento muy especial a los trabajadores por la firme decisión de salir a defender sus derechos y salir a reclamar lo que le corresponde de manera pacífica en esta negociación también se dio paso a la licitación pública y abierta del contrato con instituciones idóneas para administrar los colegios en los próximos años con los mejores estándares de calidad e integralidad fue así como se superó el cese de actividades por parte de la comunidad educativa infantas los trabajadores de la multinacional Schlumberger Surenco S.A. iniciaron un proceso reivindicativo en busca de la suscripción de una nueva convención colectiva de trabajo que se refleje lógicamente a favor de sus beneficios es así como en los últimos días realizaron una jornada de mitin a las afueras de la sede de la multinacional en Barranca Bermeja pues la negociación está en su recta final lo que los mantiene en estado de alerta una jornada de mitin se realizó en estos días a las afueras de la multinacional Schlumberger Surenco S.A. los trabajadores y la uso esperan con muchas expectativas lo que serán los resultados de la nueva suscripción de la convención colectiva de trabajo la doctora Mariana Fárate a decir que este problema lo resolvía de una manera o de otra y que más le queda un dirigente sindical que me ha incertido como nosotros que me diga en qué momento los capacitó la empresa y en qué momento se adelantó el proceso de certificación el 23 de abril de 2012 se dio inicio a la negociación en un ambiente cordial y con el ánimo manifiesto por las partes de llegar a un acuerdo de manera ágil que representara las aspiraciones de los trabajadores y garantizara la sostenibilidad de la empresa es así como se han desarrollado arduas jornadas de discusión donde la comisión negociadora de los trabajadores con la asesoría de dirigentes sindicales como Martín Ravello fiscal del abuso nacional y Ariel Corzo secretario de solidaridad y conflicto han sustentado punto por punto las aspiraciones de los obreros en este proceso se ha posesionado un espacio bilateral que la decisión de los trabajadores de firmar un acuerdo se dará si este representa un avance significativo en las condiciones en los lugares de trabajo y una mejora sustancial en los niveles de vida de sus familias unilateralmente sin justa causa despedida a los trabajadores bajo argumentos incluso se encuentran en la compañía y de otros funcionarios de recursos humanos utilizan esta herramienta como una forma también de perseguir de intimidad dentro de los beneficios que buscan los más de 200 trabajadores sindicalizados están bonificaciones a conductores y operadores incrementos salariales y bonificaciones escalafón primas extralegales y de vacaciones estabilidad laboral cobertura de servicios médicos e incapacidades entre otros esos temas de aplicación de convención colectiva de trabajo de estas empresas se ha pactado en la actual convención que existe justo el Schroeperger y es adicionalmente un punto de discusión en la mesa de negociación Martín Ravello indicó que sin embargo consciente de que se encuentran en la recta final de la etapa legal del arreglo directo orienta a los trabajadores a estar en estado de alerta máxima con la confianza en su comisión negociadora que va a acatar la voluntad de las bases expresada en las últimas reuniones de llegar a un acuerdo solo si este refleja avances significativos para el bienestar de los trabajadores y sus familias caso contrario se extendería este conflicto en el tiempo con la orientación de anormalidad laboral en todos los frentes de trabajo a nivel país hasta alcanzar un acuerdo representativo rechazando la figura del tribunal de arbitramiento como instancia resolutiva del conflicto laboral entre los trabajadores sindicalizados en la USO y Slumberg en Surenco S.A. Y en el Semanario Obrero es tiempo de hacer un recorrido por otros hechos que también son noticia aquí en Barranca Bermeja desde tempranas horas conductores del transporte formal bloquearon las principales vías de acceso en el puerto petrolero sobre el puente elevado en la calle 52 con carrera 36 paso nivel y quizá uno de los puntos más críticos fue la carrera 28 a la altura de las de copas donde los ciudadanos debieron ingeniárselas para superar el bloqueo y es que la lluvia también se convirtió en un factor determinante durante la jornada muchas personas optaron por retornar a sus hogares y otras a como diera lugar intentaban llegar a sus lugares de trabajo la presencia de las autoridades